Miembros y simpatizantes de más de una veintena de organizaciones han participado en la concentración de la plaza de Pedro Crespo en la barriada del Ventoso, en Nerva, y posterior marcha hasta las instalaciones del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado a escasos 800 metros del casco urbano. Lo han hecho para manifestar que no van a parar hasta conseguir el rechazo definitivo a la nueva ampliación y exigir contundentemente el cierre definitivo del vertedero ya. Decenas de personas provistas de mascarillas e intentando guardar en la medida de lo posible a la instancia de seguridad recomendada para la prevención de la COVID-19 han vuelto a alzar la voz para denunciar que la situación que vive esta tierra es insostenible y que no están dispuestos a soportarla más. La concentración ha tenido un marcado carácter plural al contar con la participación de diferentes colectivos, conservacionistas, partidos políticos, sindicatos y asociaciones vecinales. Bueno, ha llegado un momento de hacernos la valoración, la valoración es muy positiva teniendo en cuenta que todos los grupos políticos, todas las fuerzas sociales de Nerva han coincidido que esto hay que cerrarlo ya. Los motivos, en primer lugar porque eso está lleno, eso está colmatado. Y la segunda razón, que en el supuesto de darle una ampliación, esto lo convertirían en un supermercado para negociar con los residuos. Es decir, cobrarían por traer residuos y cobrarían por vender residuos. Quiere decir que nos condenarían a la cuenca minera de por vida a tener que soportar unas instalaciones a escasos 800 metros donde viven las personas. El vertedero es necesario cerrarlo porque se supone que esto era de manera temporal. Creo que ya han pasado 25 años y que ya está bien, que ya es el momento. Teniendo en cuenta que el vertedero lleva años colmatados y que llevamos sufriendo mucho tiempo incidencias, largas incidencias, como por ejemplo camiones que vuelcan, incendios, disiviados que van a nuestro río Tinto. Creo que ahora no es un momento de una ampliación. Llevamos muchos años siendo engañados. Aquello que la Junta de Andalucía nos prometió no lo ha cumplido. Y esta ampliación nos la venden como una economía circular y sabemos que es mentira. Nos hemos estudiado el proyecto y lo hemos demostrado, en el caso de nuestro grupo, con 17 alegaciones, en la cual se puede ver que esto necesariamente es una ampliación en espacio y tiempo. Van a hacer otro tipo de actividades y no queremos que esto sea así. Por tanto, queremos el cierre del vertedero ya. La Nerva, porque nos hemos unido 23 colectivos para gritar este lema. Hoy nos hemos concentrado aquí, en esta plaza, porque estos vecinos están a 700, 800 metros del vertedero. Son los que mayor sufren lo que tenemos ahí montado. Y ahora vamos a iniciar una marcha hacia el vertedero, hacia la puerta del vertedero. Bueno, en primer lugar, el vertedero es una cuestión ya de dignidad para el pueblo de Nerva. Ya llevamos 25 años con él aquí. Nos han engañado en muchísimas ocasiones y no han cumplido con nada de lo que dijeron desde un principio. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de que se le dé el cerro jazo a eso. ¿Una valoración de este encuentro? Una valoración, hombre. Yo creo que esto es importante. Esperemos que venga también el alcalde, que está con nosotros en este tema. Está dispuesto a apoyarnos. Y yo creo que es importante que estemos aquí todo el pueblo ahora mismo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo vengo en representación de la Asociación Sentido Natural de Berroca. Y bueno, creemos que este encuentro de hoy es muy positivo porque la unanimidad de las asociaciones, sindicatos y de partidos políticos creemos que es importante para conseguir nuestro objetivo, que es el cierre del vertedero. Y bueno, el cierre del vertedero está claro que tiene que ser ya porque ya llevamos 25 años soportando lo que nos traigan residuos de todas partes de España y de parte de Europa y bueno, evidentemente el cierre del vertedero tiene que ser ya, de inmediato. Bueno, pues desde el Partido Socialista de Huelva hemos venido a apoyar esta protesta ciudadana que también respalda el Partido Socialista de Nerva con la clara intención de que se dé de una vez por todas una solución a la situación que vive el pueblo de Nerva, el municipio de Nerva desde hace muchísimo tiempo y sobre todo venimos para pedirle a la Junta de Andalucía, para pedirle a la consejera de Agricultura que atienda esta demanda ciudadana, que reciba al alcalde de Nerva y a esta plataforma ciudadana para que de una vez por todas tengamos la solución que esta comarca y este pueblo merecen. Bueno, pues estamos hoy aquí en la Plaza del Ventoso para reivindicar el que no estamos de acuerdo como Partido Socialista de Nerva con el proyecto que plantea la empresa DSM, que esto es un acto para que entiendan todas las administraciones que esta instalación no ha sido la solución de este pueblo y que no nos pueden volver a plantear más de lo mismo porque hoy en día y yo creo que todas las empresas, todas las administraciones tienen que entenderlo, aparte de una licencia administrativa, este tipo de instalaciones tienen que tener una licencia social y está claro que después de veintitantos años esta instalación no ha conseguido tener esa licencia social, por lo tanto las administraciones y estas empresas deberían de sentarse con el pueblo, de escucharlo y de evidentemente plantear ya un calendario de finalización de la actividad, hasta 800 metros del pueblo, que sea como hemos dicho el Partido Socialista de Nerva, claro, conciso y vinculante y también tener un plan de transición justa para este pueblo que creo que ya está más que demostrar su solidaridad con toda la industria andaluza, con la administración andaluza y que no ha servido para que este pueblo despegue, todo lo contrario, por lo tanto creo que deberían de sentarse, de sentarse con el ayuntamiento, de sentarse con el pueblo de Nerva, de escucharlo y a buscar una solución rápida para el pueblo porque no podemos seguir así más tiempo. Fundamentalmente estamos aquí porque creo que es un clamor ya dentro del pueblo de Nerva y de la provincia de Huelva que el vertedero está colmatado, que se instaló preveyendo una capacidad de unas 500.000 toneladas y se ha multiplicado por varios la recepción de residuos. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene que oír al pueblo de Nerva, tiene que oír a la provincia de Huelva, creo que Nerva y la provincia de Huelva han cumplido con su cuota de responsabilidad a la hora de la necesidad de albergar residuos, pero creo que ese tiempo ya ha pasado y por tanto ante un vertedero sobrepasado, ante un vertedero que además está generando multitud de problemas y de incidentes de tipo medioambiental, lo que precede es que la Junta de Andalucía se ponga a mano la obra a fijar una fecha de cierre definitivo del vertedero y de cese de llegada de los residuos peligrosos y no peligrosos que siguen llegando al mismo. Bueno, pues la valoración que podemos hacer del encuentro este que tenemos hoy aquí es positiva porque hemos conseguido aglutinar a varios grupos de personas, de vecinos de este pueblo que ya están cansados del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. El motivo por el que tiene que estar cerrado está muy claro, llevamos ya con más de 10 años el vertedero colmatado y ahora nos vienen con una ampliación en cubierto que no podemos admitir bajo ningún concepto. Queremos el cierre del vertedero ya y lo queremos cuanto antes mejor. Creo que hoy se puede marcar un antes y un después en la vida del vertedero de Nerva. Desde Izquierda Unida hemos venido a Nerva porque hay una constatación de que hay un clamor popular en contra del vertedero, una histórica reivindicación que hoy ya no se puede postergar más de cara a lo que las administraciones públicas tienen que hacer valer. En este caso queda patente que este vertedero está muy por encima de su capacidad, un 280% más de su capacidad alberga este vertedero de residuos tóxicos, un vertedero que empezó siendo un vertedero pensado para Andalucía y ya recibe residuos desde hace muchos años de toda Europa, por lo tanto esta situación ya es insostenible. Este municipio y no solo este municipio, mucha gente sensibilizada con este problema está acudiendo a Nerva a esta marcha, a esta manifestación que queremos apoyar y nosotros creemos que ya tiene que tocar punto y final. Los puestos de trabajo se tienen que mantener, se le tiene que dar una alternativa laboral a los trabajadores que están en este vertedero, pero este vertedero tiene que dejar de funcionar, dejar de recibir residuos y por tanto cerrar esta herida, esta brecha, en un momento en el cual la sensibilidad medioambiental ya no es solo un discurso sino que queda patente, que forma parte de la conciencia ciudadana de la cual tienen que responder las administraciones públicas. Fisimos en que esto no se tenía que haber abierto nunca, no está justificado por nada, ni desde el punto de vista medioambiental, solamente desde el punto de vista de la rentabilidad económica para unos intereses muy definidos, pero nunca han sabido realmente demostrar que este es el sitio adecuado, primero porque no responde a la situación de un vertedero al lado de un pueblo, segundo, se ha demostrado que todo que se decía a su inicio no se ha respondido, no ha sido cierto, se ha continuamente mentido y el hecho está que ahora está la razón de que se tiene que ampliar una cosa que ya no se puede, que no hay ningún argumento desde el punto de vista científico que demuestre que eso realmente tiene una razón de ser. Me parece importante esta tombolatoria, me parece muy importante la unidad del ayuntamiento, de las tres fuerzas políticas, es fundamental porque eso es algo que nos faltó hace ya bastantes años y eso trae realmente una confianza y esperemos de verdad de a ti esta voz, esté lo más unida posible y permita que de una puñetera vez eso se cierre y que este pueblo se le compense por lo mucho que te ha aportado y los votos te ha recibido y lo que te ha demostrado de todos aquellos proyectos al inicio de inversiones era simplemente para comprar unas voluntades, ahora mantenerlo no tiene sentido y la cuenta de mi vida necesita otro tipo de proyectos, otro tipo de planes de desarrollo que realmente no es precisamente a ella panacea de que iba a resolver todos los problemas. que hace 25 años estuvimos aquí con Nerva porque nos compete igual que a ellos y bueno, hemos organizado este encuentro, esta concentración para exigir el cierre ya porque como en su momento nos construyeron esta historia a base de mentiras, 1.200 puestos de trabajo para la cuenca minera, mentira, lo iban a cerrar en 2010, mentira, no se iban a traer residuos de fuera de España, mentira, quiero decir, después de todo esto y queriendo hacer ahora la ampliación que quieren hacer, lo vemos que esto ha caducado ya, Nerva y la cuenca minera ya ha pagado con mucha solidaridad todo lo que tenía que pagar respecto a los residuos y me parece muy bien, el encuentro lo hemos hecho, creo que esto no va a quedar en falso y creo que lo vamos a lograr. El acto ha estado protagonizado por representantes del mundo de la cultura local, el fotógrafo Manuel Alagón ha sido la persona encargada de dar la bienvenida a los participantes, posteriormente varios poetas han recitado versos alusivos a la situación que se vive y los profesores del Conservatorio de Música Carlos Llanies y José Luis Pastor han interpretado un tema musical reivindicativo. Me toca darle bienvenida a todos y todas los que habéis decidido acudir a esta llamada de auxilio que convoca más de una veintena de asociaciones, partidos políticos y personas que se suman a esta convocatoria a título individual. Así que, bienvenidos seáis todos los vecinos y vecinas de Nerva, de los pueblos hermanos de la cuenca minera y de toda la geografía provincial y regional. Un saludo muy especial a todos los representantes políticos, especialmente porque son los que pueden llevar la voz del pueblo de Nerva, la voz que hoy clama aquí el cierre de este vertedero, a las altas instituciones políticas, donde se aprueban los proyectos y planes de futuro. Escuchad bien lo que hoy decimos aquí, porque es lo que os vamos a pedir y exigir que defendáis en vuestros respectivos cargos. Hace veinticinco años, el pueblo de Nerva se levantaba en contra de lo que iba a llamarse eufemísticamente, complejo medioambiental de Andalucía. Pero hoy no estamos aquí para hablar de lo que pasó hace veinticinco años, ni tan siquiera de los continuos incumplimientos de estas o estas empresas. Hoy estamos aquí porque pensamos que el ciclo de este vertedero ha terminado, y ha terminado sobrepasando en mucho lo que se planteó en un principio. Pero no contentos con eso, hoy nos quieren vender unas nuevas reformas. Reformas que no vamos a aceptar bajo ningún concepto. Hoy somos veinti algo de organizaciones, cuyo objetivo en común es lograr el cierre de un vertedero a todas luces colmatados y sobrepasados de su capacidad. Desde aquí, quiero hacer un llamamiento para toda persona o colectivo que quiera unirse a este grupo, que quiera poner fecha de cierre a una instalación que, lejos de traer riqueza y prosperidad a Nerva, lo único que ha traído han sido pingües beneficios a las empresas que los explotan. Los nervenses y habitantes de la cuenca mirada de Ritinto ya hemos pagado con crece nuestras cuotas de solidaridad medioambiental. Ahora, le toca a la empresa y a la Junta de Andalucía buscar nuevas soluciones y nuevos emplazamientos para gestionar los residuos de nuestra comunidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y, como siempre, sed bienvenido a Nerva, lugar de encuentro para la amistad y la cultura. Os dejo con la participación de los puentos. Hay algo que contamina entre nosotros. Y yo quiero contaminaros. Sin abrazos, sin besos y con mascarilla. No quiero contaminaros ni de coronavirus ni de otros ácidos a los que vamos a ir a ver. Tengo un amigo que dijo En Huelva hay una muerte lenta, imperceptible más allá del humo denso y el olor fétido. Huelva ofrece la posibilidad de respirar quince gases de hidrocarburos diferentes. Un aire como este, preñado de diosinas, benzeno, tolueno, butanol, metano, embebido de plomo, mercurio, cobre y zinc, cubrirá algún día nuestro resto. Huelva es hoy una fábrica de cáncer. Se llama Antonio Orihuela y no pasó de las refinerías de Huelva hacia el norte. No se detuvo en esta tierra. Mi primer contacto con la cuenca minera lo tuve con unos once años en una visita escolar a las tramas metálicas de Río Tinto. En un autobús en el que yo era el más pequeño y me acogió como protegido una muchacha un par de años o tres mayor que yo de la que solo recuerdo sus piernas largas, su pecho más que incipiente y su admiración por cuanto nos contaban de la minería, de la extracción y de los minerales. Después de eso, la mina solo fue un sitio de paso hacia Huelva. Sé que entonces, por encima de los cobres que no alcanzaban el color de la piel de aquella muchacha, cuyo nombre ni recuerdo, y de los oros, cuyo valor no llegaba a la altura de aquel amor que siempre reprimí y que no pudo tener, los pozos que no relucían, como el de Alfredo, la Corta Atalaya o la Peña del Hierro, ya empezaban a esconder productos. Productos que venían en camionetas desde más allá del norte, de un norte que yo no podía imaginar haciendo un camino inverso alrededor de los elefantes de Aníbal, cruzando los Alpes hacia un sur que ellos tenían muy lejano. No había controles, pero sí conocimiento de que venían esas cosas. Tengo otro amigo que dijo «Porque de tu larga noche, Europa, nacerá el hijo que abrirá heridas o que no cierra los ojos ni descansa el que dibujará fronteras de sangre en tu mortecina piel, el hijo de todos los miedos». Se llama Huberto Estabile, miraba al mundo desde el Levante. Tampoco conocía estas tierras. La mina, cuando yo hacía patria en mi sierra, permanecía aún lejos de mi preocupación y de mis afectos, pero por suerte yo era un niño increciente y tenía impulso, inquietudes, sed de conocer y mis conocimientos alcanzaron este paisaje y esta tierra. Sus primeros pobladores, sus primeros explotadores, sus primeras víctimas y entonces Nerva, que al principio no era más que un nombre de un regional romano que veía en un cruce con una indicación de 7 kilómetros, fue creciendo hasta hacerse primero un rival de fútbol, luego unos trabajadores, sin complejo, y una gente con una enorme capacidad creadora. De ahí deduje que, por tanto, era también un sitio con problemas. Fui conociendo los colores de su tierra, en zarandas, en peñas de hierro, en los malacates, en los óleos de las pinturas de sus pintores y los rojizos de la tierra pasaban a ser también rojizos en la ideología. Conocí el sonido de los picadores, de los zafreros, de la sirena y la melodía de las músicas que hacía la gente que aquí había nacido y que aquí venía. Las letras con que se quejaban en las paredes y los versos con que se enorgullecían de su dolor y esfuerzo. Leí de alguien a quien no conocí luce la esbelta mañana corona de chimenea blanca y azul por el aire, por el aire azul y negra. Trabajadores, temprano, decirle al que no lo crea que me habéis visto en el alba minero de las estrellas. Se llamaba José María Morón y por quienes lo conocían y lo exaltaban llegué a saber del orgullo de la gente que aquí está ahí. Supe por otros amigos que bajo las huellas minerales, más abajo de donde se pierde el tinto y sus afluentes, al sur de todos los pozos donde giran hacia la luz los terremotos, gobiernos y patronos, habían decidido organizar nuestras amenazas. Y a mineros sin mina los empleaban a cambio de seguridad en pagos mensuales, en vigilar que no salieran a la luz las alarmas y que no entraran a la oscuridad los ojos, porque si no veían, creían que no sentíamos. Tengo otro amigo que dijo, ya antes del cobre, de muy antiguo echaron sobre ti su plural presencia y sin una gota de misericordia tejieron sobre ti tu perenne derrota. Siglo a siglo se ve a tu gente a ocultar el pecho de los cerros, indagar los misterios donde se gesta la gema inducida del yugo que le raya los pulmones. Se llama Rafael Vargas y es fruto de esta mina y de la huida en busca de sus propios huesos a una tierra ajena que no fue madre ni madrastra y que lo devolvió a su origen de polvo y verso. Desde despacho que hacen la media de los males y de las ganancias y no miran que los números grandes de lo que duele se reproducen junto a las pequeñas cantidades de lo que se suda, han decidido otra vez que cabe más riesgo donde más se sufre. Han decidido no plantearse buscar en las cuentas de la festa de la compra ni en la calderilla de la dignidad cómo estar al lado de quienes no tienen a nadie a su lado pero pagan con el temor a los acechos los lujos que les prestan y además les cobran. Tengo otra amiga que dijo ¿Queda alguien que cuide su espacio porque se siente responsable de ese préstamo? ¿Queda alguien que no se alce sobre el que parece más débil para creer que ha crecido? Se llama Begoña Vá y habla desde la terrible estepa castellana donde los males nacen de la misma semilla que en este sur. Voy viendo como una actividad residual que complementaba lo que se arrancaba a la tierra y lo que suda el corazón del mundo se apodera cada vez más de lo poco que hay a cambio de perder lo que os hace digno y que fue nuestra bandera sobre las teleras y los malacates. Voy viendo que algo que no iba a significar nada se ha convertido en el monstruo que amenaza más que la extinción de la pirita y el fin de los filones. Tengo otro amigo que dijo comenzó siendo laberinto luego ya todo fue minotauro. Así el depósito de lo que nadie quiere se adueñó de los amores de la vida y de la muerte lo que en principio solo era un laberinto quedó oculto por el minotauro. Se llama Manuel Moya y lo contaba en un libro que tituló la deuda griega y con esto llego donde quería llegar a las deudas. Los medios dicen que la deuda bancaria no es lo que los bancos deben sino lo que le debemos que la deuda empresarial no es lo que las grandes empresas tienen que darnos sino lo que nosotros debemos darle para que sigan siendo capaces de explotarnos y hacernos pagar lo que ellos llaman vivir por encima de nuestras posibilidades y sin embargo la deuda minera si es lo que los mineros deben pagar aunque sea con miedos al vertedero. Tengo otro amigo que dijo el portugués es un ser paradójico vive por encima de sus posibilidades y no alcanza a tener las necesidades de un perro. Se llama Luis N y parece además de portugués español o marroquí o argentino o de cualquier país del mundo donde el capitalismo arrasa con las cuentas de todos para acabar enriqueciendo a unos pocos podía ser incluso minero de estas tierras. Perdonad que en este escrito me he dedicado a hablar de lo que dicen mis amigos pero no quería dejar pasar un momento como este para recordar para recordarme para recordaros que las deudas de la minería no es la que tienen los mineros con el mundo sino la que tiene el mundo con los mineros para recordar que lo que se ha sacado durante siglos a la tierra lo mismo que hará de este espacio un espacio que pierda lo que les dio la vida eran minerales necesarios hierro cobre plomo prata oro que dieron nombre a edades de la humanidad y que eso que se ha extraído no puede sustituirse metiendo en su lugar basura radiactiva ni mierda que corrompa lo que tendrá que acabar dando vida a las plantas que nos alimenten ni amenazas que nos miren desde el subsuelo sabiendo que acabaremos por respirar sus detritos y sus gases corrosivos. Quería deciros que la mina que conocí con un primer enamoramiento de alguien de quien solo recuerdo la longitud de sus piernas el cobrizo insinuado de sus pechos y cuyo nombre olvidé no puede ser un lugar que se castigue por haber regalado sus cobres y sus entrañas sino un lugar que enamore sin necesidad de metáfora sé que está mal dicho pero como también dijo otro amigo mío enemigo de todo lo que no sea dejarse vivir sin ocupar los terrenos de los demás que se llama Elatio Horta dice recorremos la arboleda rompiendo versos a pedazos escribiendo mal a conciencia porque bien ya han escrito otro y no ha ocurrido nada no soy yo son sus palabras y no es lo que dicen que es en decretos y órdenes administrativas y de atribas políticas es vuestra tierra mi tierra voy a leer un poema que quizás no está escrito para este tipo de problemática pero es proyectable creo yo a ese tipo de de problema que hoy nos acoge aquí el título es mirada final y lleva unas palabras en francés de una poeta Niscon que dice A lo lejos mi voz gritaba con los lobos el poema dice así miré los muros de la patria mía y no hallé sino fuego y fango en los cristales miré su piel abierta y derramada tropel de almas en carne encarnecida y vi en sus aguas tropa que se muere vive la tierra dicen los poetas porque viviendo vive lo que en ella vive viviendo viviente y si perece solo el barro y hueso queda los ojos quijada de caín esqueleto de espada en paraíso muerto sin corte tajo fósil lo que era allá a lo lejos antes fue verde verde y agua y sangre y fuego vivo y gente en las arterias muere la tierra fuego muerto desolación y miro con mis ojos encendidos fuego muerto como la patria como la patria arde humea y se extingue estoy aquí esta tarde en apoyo de este colectivo de ciudadanos que se ha reunido sobre esta larga lucha que llevamos desde hace tanto tiempo también estoy de acuerdo en que no hay que profundizar en lo que ha pasado sino en mirar hacia el futuro con dignidad y con bueno con entusiasmo mi poema se llama anda y háblame anda y háblame tristeza de la imposición y el miedo del dolor que hay en la tierra de la estirpe del minero que dejó callar su rabia y que se llevó en silencio como un día los ingleses se llevaron el dinero cuenta la desesperanza de ver veneno en tu mundo y en el ventoso profundo las mañanas de cristal que ya nunca más serán y ese respirar profundo del camino hasta el madroño en su veta más rural como la historia persiste en ti que todo lo diste a cambio de unas promesas y unos pedazos de pan y ver que todo es mentira porque todo se repite siempre por los pies del mundo en que gana el capital anda y háblame del sueño tras el terrible lamento de alzar la voz contra el viento y de nuevo protestar pues es llegada la hora porque ya surge del pecho de la cuenca y su comarca que ya gritan basta ya bueno pues deciros que amigos de Nerva no estáis solos en este caso venimos también desde Aracena desde Valverde a apoyaros una canción que se titula Tierra Utopía y viene muy a hilo porque no es ninguna utopía cerrar de una puñetera vez el perteneo al sur de los pueblos libres reside tierra utopía lugar de los imposibles las alquimias aquí no hay jerarquías aquí el clasismo no existe aquí la gente sencilla limpia la libertad la libertad la pedimos vecinos que con lo opuesto firmamos el presente manifiesto tierra utopía ni se vende ni se alquila ni se entrega ni se humilla a un jerárquico escano ni se arrodilla ni regala reverencias al cacique la duquesa el pelota y el matón Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Sembramos y recogemos lo que la tierra nos cede Milagros no hay de panes ni de peces Por ser personas felices, tan libres, tan pretenciosas Llamaron a mi tierra peligrosa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si es necesario sentencio que al defender la alegría Hoy morirá de pie tierra utopía Tierra utopía, ni se vende, ni se alquila, ni se entrega, ni se humilla a un jerárquico escalón y se arrodilla y regala reverencias al cacique, la duquesa, el pelota y el batón. Tierra, utopía, ni se vende, ni se alquila, ni se entrega, ni se humilla a un jerárquico escalón y se arrodilla y regala reverencias al cacique, la duquesa, el pelota y el batón. Suenan tambores de guerra, ejércitos de sicarios, son asesinos a sueldo o mercenarios, dioses de causas desiertas, aquí les dejo en sus manos los huérfanos, las viudas, los ancianos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por último, los dinamizadores socioculturales José Gregorio y Javier Domínguez han dado lectura al manifiesto contrario de la ampliación firmado por las organizaciones convocantes. Hoy Nerva pone aquí un punto, que es un punto y seguido, en el que todos vamos a escribir la historia de Nerva y no vamos a dejar que nadie la escriba por nosotros. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, vecinas y vecinos, no hace falta que os diga que estamos aquí concentrados para alzar la voz y gritar a los cuatro vientos que la situación que vive esta tierra es insostenible y que no estamos dispuestos a soportarla más. Es importante resaltar que hoy no nos traen hasta aquí compartir ideologías, empatía, patria o aficiones. Nos empuja en esta movilización el insoportable hastío que venimos soportando y el inaguantable abandono al que nos tienen abocado. En 1998, tras una injusta imposición que trajo consigo la división entre los que defendían la propuesta de crear un vertedero para paliar los efectos de la crisis minera, comenzó a funcionar el mayor vertedero de basura tóxica de Andalucía con unas consecuencias para la población de Nerva terriblemente desoladoras. Las expectativas sobre el desarrollo local y comarcal no se han cumplido en lo más mínimo, ni en el empleo previsto, ni en la ubicación de nuevas empresas, ni en el sostenimiento económico del pueblo y mucho menos en la minoración de las consecuencias medioambientales sobre una zona BIC con unos elevados grados de protección ambiental al producirse, en todos estos años, numerosos incidentes como incendios en el vertedero, filtraciones y vertidos ilegales al río Tinto y accidentes de camiones pesados con una muy peligrosa carga altamente contaminante. Van ya para 25 los años en que se nos impuso este vertedero, cuya construcción se hizo en base a un proyecto concreto, limitado por la propia capacidad de unos vasos que debían albergar residuos de Huelva, Sevilla y Cádiz, y han terminado por recoger la basura de media Europa, llevando casi 10 años completamente colmatados y sobrepasados. Un proyecto inicial de vertedero que jamás se planteó pudiera ir ampliándose por la simple voluntad de la empresa. Una instalación que desde el primer día vino a deteriorar desde el engaño premeditado la cordialidad y la convivencia de Nerva, lugar reconocido en todo el mundo por la empatía y buen ambiente que reinaba entre sus vecinos. La ausencia de respeto a los moradores de esta comarca minera ha marcado el devenir de una administración y una empresa que creyeron que para tenernos contentos bastaba con repartir las peores de sus migajas entre algunos de nuestros colectivos. Esta nueva autorización, esta nueva ampliación encubierta que se pretende perpetrar, supone condicionar nuestras vidas, la vida de nuestros ríos y de nuestras poblaciones, dejándonos al antojo de los intereses económicos de esas multinacionales que nos mandan sus peores residuos, pero que siguen olvidándonos a la hora de ejecutar sus inversiones. Nerva y toda la comarca llevan sobre sus espaldas 25 años de olvido, 25 años de desamparo, 25 años de soledad consentida y promovida por unas administraciones que deben tomar partido de una vez por esta tierra a la que tanto han despreciado. Se hace preciso aclarar y exigir que el cese de esta actividad no debe, en ningún caso, acarrear perjuicios laborales. En otras palabras, solo desde el aseguramiento de los puestos de trabajo de las trabajadoras y trabajadores que actualmente desarrollan sus distintos cometidos en las instalaciones, podría alcanzarse un final con el que gran parte de la población de Nerva pudiese sentirse identificada. Labores propias de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones tras su cierre. Responsabilidad civil corporativa ejecutada por las grandes empresas de la zona y la obligada implicación de una administración autonómica que no puede seguir mirando para otro lado. Deben converger en la solución a esta problemática, propiciando la continuidad laboral de todas las personas afectadas. Es responsabilidad de la Junta de Andalucía buscar, encontrar, diseñar y poner en funcionamiento un nuevo espacio donde gestionar, depositar y tratar los residuos industriales que produce nuestra comunidad autónoma. El vertedero de Nerva toca ya su fin. La cuota de compromiso y solidaridad de la población de Nerva con Andalucía y con el Estado español ha sido y es extraordinaria. Como extraordinarias deben ser las compensaciones por todo el tiempo que se ha mantenido en funcionamiento el vertedero, más allá de lo que correspondía a su capacidad. Por los incumplimientos de los compromisos adquiridos y por los años que aún, después de su cierre, deberán permanecer bajo nuestro suelo millones de toneladas de residuos. Por todo lo expuesto y por la dignidad, el respeto, la justicia y el futuro de Nerva y la cuenca minera, las personas aquí presentes y a quienes representamos, manifestamos que no pararemos hasta conseguir el rechazo definitivo a la nueva ampliación y exigimos contundentemente el cierre del vertedero de Nerva ya. Según los organizadores, esta es la primera de una serie de actividades previstas para desarrollar durante los próximos meses que tienen como objetivo común el cierre definitivo del vertedero de Nerva.